Buenos días, estamos de regreso con la información a detalle del pronóstico del tiempo, son las 7 con 33 minutos de la mañana. Qué bueno que pueden acompañarnos en este viernes ya fin de semana, un fin de semana largo para muchos ahí en Casita. Y por supuesto, hay que estar al tanto de esta información para empezar a planear sus días, sobre todo si tiene actividades al aire libre. Hay que considerar que la lluvia va ganando terreno en la región. Aunque esperamos precipitaciones ocasionales, no se descartan y especialmente hay que tomarlo en cuenta para el próximo domingo, también durante el próximo lunes. Ya les estaré contando, todavía esperamos nubosidad en el noroeste y también hacia el norte del territorio nacional. Hablamos de un cielo medio nublado a mayormente nublado, pero en general en la mayor parte del país, aunque esperamos lluvia, por ejemplo en el centro y también en el occidente, esta lluvia es muy ligera y ocasional y sobre todo se manifiesta por la tarde y también continuamos con altas temperaturas. Hoy en la región esperamos un ambiente caluroso en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, temperaturas por encima de los 30 grados. Y le cuento sobre este viernes, 32 grados de máxima en Monterrey. Es un ambiente caluroso, también bochornoso, ha ido incrementando la humedad en la ciudad. Esperamos el cielo parcialmente soleado. Ya al finalizar este día, contamos con una temperatura de 26 grados, brumoso, templado y el cielo con la presencia de algunas nubes. Mientras tanto, para este próximo sábado, el cielo parcialmente soleado, mínima de 20, máxima de 32. Continuamos con los altos valores, con este ambiente caluroso. Para el próximo domingo y lunes hay precipitaciones hasta el momento. Medio nublado, chubasca y tormenta eléctrica. Considera esta lluvia que se manifiesta sobre todo por la tarde, 20 como mínima y máxima de 29 a 30 grados. Esperamos un ambiente cálido. El martes se mantiene la probabilidad de precipitación en un 40%. Medio nublado, chubasca y tormenta eléctrica, mínima de 20 y máxima de 31 grados. Miércoles, parcialmente soleado, 31 a 32 grados como máxima y caluroso. Hoy en general, Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina, también para San Pedro y Guadalupe. Este viernes, nubosidad parcial, temperaturas que son altas, 32 a 33 grados como máxima. Hablamos de un ambiente caluroso, así en la mayor parte del estado, Anáhuac, Sabina, Sidalgo, China, Cadereyta, 31 a 33 grados de máxima, parcialmente soleado. El pronóstico para Santiago es un fin de semana caluroso y hasta el domingo esperamos chubascos ocasionales. En Nuevo Laredo, Matamoros y Ciudad Victoria, medio nublado a mayormente nublado. La máxima entre los 28 y 33 grados, cálido a caluroso. Saltillo, 32 grados, también hay altas temperaturas, esperando el cielo parcialmente soleado. Tenemos este pronóstico especial de Cancún. Si usted tiene pensado aprovechar su fin de semana y tal vez viajar a esta playa, bueno, pues la lluvia está descartadísima, 30 a 31 grados de máxima, condiciones favorables para vacacionar. También en la Isla del Padre, a pesar de que tenemos nubosidad densa, el cielo mayormente nublado, no hay lluvia. 25, 27 grados en buena parte del fin de semana. El ambiente será entre templado a cálido. Y le cuento que falta muy poco para el inicio oficial de la primavera. Será el próximo jueves 19 de marzo a las 9 con 49 minutos de la noche. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Buenos días.